Hola, hola, ¿cómo estás? Buen día, me da mucho gusto saludarte, espero que te encuentres muy bien. Pues vamos a empezar una semana más en el curso de expresión artística, así que en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la clasificación de las voces humanas. Es importante conocer cómo se clasifican las voces humanas, ya que a raíz de estas podemos entender qué tipo de voz tenemos y qué tipo de voz puede tener alguna persona en particular. Entonces, vamos a ello. En primera instancia vamos a ver la clasificación de las voces femeninas y vamos a ir desde lo más agudo hacia lo más grave. Las voces femeninas se clasifican en tres nombres. Primero están las sopranos, que son las que tienen las voces más agudas. Están las mezzo-sopranos, que son las que tienen voces medias. Y están las contraltos, que son las que tienen voces más graves. Para que vayas entendiendo mejor esto, abajo te dejaré un video donde hay artistas en la parte académica y en la parte popular que tienen este tipo de voz. Y también viene la información más detallada acerca de cada uno de los estilos vocales. Bien, de ahí tenemos el segundo grupo, que son las voces blancas. Las voces blancas son todas las voces de los niños y las niñas. Ahora, ¿por qué se les denominan voces blancas? Porque por lo regular cuando somos niños tenemos voces muy agudas. ¿Sí? Voces angelicales, les dicen algunos incluso. Entonces, ya cuando pasas la etapa de la pubertad, tu voz cambia y ya se puede clasificar en algún grupo de las voces femeninas o en alguna voz de las voces masculinas. Va a depender de tu desarrollo qué tipo de voz vayas a tener. Ahora, algo muy interesante es, ¿cómo funciona esto de las voces? Bien, ¿recuerdas cuando hablábamos de que si un instrumento es grande, el sonido es grave? Y si un instrumento es pequeño, el sonido es agudo, pues pasa exactamente lo mismo con la voz. Pero no quiere decir que si yo soy chiquito voy a tener una voz aguda y si soy muy alto voy a tener una voz grave, no. Lo que pasa es que va a depender del tamaño de nuestras cuerdas vocales. Si nuestras cuerdas vocales son pequeñas, nuestra voz va a ser aguda. Y si nuestras cuerdas vocales van a ser grandes, nuestra voz será más grave. Así que es muy natural que en un momento determinado podamos tener una voz completamente diferente a la cual pueda tener mi papá, pueda tener mi hermano, pueda tener mi mamá, pueda tener una hermana, etc. Todo depende del tamaño de nuestras cuerdas. Bien, entonces ahora vamos a ver el grupo de las voces masculinas. Aquí tenemos cuatro voces. Está la voz contratenor que es la voz más aguda. Está la voz tenor que es una voz semiaguda. Está la voz barítono que es la voz media. Y está la voz bajo que es la voz grave. Entonces así es como se divide. Como te lo mencionaba, vas a tener un video aquí abajo con información. Pero, ¿qué vamos a usar de ese video? Fíjate. En ese video que te voy a dejar lo vamos a utilizar para hacer nuestra tarea. Nuestra tarea será hacer un cuadro sinóptico sobre la clasificación de las voces. Así como el que estás observando ahorita en pantalla. Entonces escribes clasificación de las voces. Voces masculinas, voces femeninas. Aquí me hace falta el grupo de las voces blancas. Entonces hay que agregarlo. Bueno, tú agregas contratenor, tenor, barítono, bajo, soprano, metosoprano, contralto. Y acá vas a agregar el nombre de los artistas que te aparecerán en ese video. Como ejemplo. ¿Sí? Agregarás el nombre de los artistas que te aparecen como ejemplo. Y con eso vamos a tener ya para conocer a profundidad las voces en general. Y cómo es que se clasifica. Bien. Entonces espero que esto haya quedado claro. Este fue solo el video instructivo. Abajo te dejaré el video con la información. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídate.